de la región, idea número 101. Cumplir 125 años es la razón perfecta para seguir iluminando vidas y forjando crecimientos sostenibles y competitivos. Por eso, esa grupo EPM dio a luz al álbum 125 años iluminando Santander, un libro que permite entrar en la mágica historia de la energía eléctrica, conocer su evolución y lo que representa para el desarrollo de la región. Quiso enmarcar y dejar una huella histórica en la región, de una forma que participaran pues absolutamente todos los usuarios de Santander, dejando una forma didáctica, ¿no? Una forma didáctica para todos los usuarios, para los niños, para los adultos, donde la gente pudiera pues como mirar en qué consistían todos los municipios de la región, conmemorar un poquitico toda esa parte olvidada. Es por eso que lanzamos este álbum al mercado, el cual le permite a la familia divertirse, llenarlo y aparte de eso obtener una serie de premios bien importantes como es el premio principal, que consta de un Chevrolet sale patrocinado por Codis, el modelo 2016, el cual se entregará más matrícula, más SOAT. La mejor forma de celebrar tantos años fue premiendo a todas las personas que día a día ayudan a construir su historia. Durante seis meses, todos los clientes y usuarios disfrutaron de los paisajes y la historia de la región al llenar e intercambiar 105 láminas que conforman el álbum. La idea era que en el sitio más lejano del municipio, en el corregimiento más lejano, tuvieran acceso al álbum y tuvieran la posibilidad de llenarlo con el entusiasmo que toda la gente ha tenido. Lo que queríamos precisamente era fomentar esos días para que la gente se acerque, intercambie todas esas láminas que tiene repetidas, nosotros tener la oportunidad de darle esa oportunidad de que termine su álbum y al igual fortalecerlas con premios que se hacen en cada uno de los municipios donde impactamos con esas actividades. Cada página de este ejemplar esconde los valores, el tesoro cultural y arquitectónico que exalta y representa la berraquera de este departamento y hoy esa grupo EPM desea que el ganador del Chevrolet Sail recorra nuestra región y llene su propio álbum de recuerdos, convirtiendo esta idea en la número 101 que ilumina el desarrollo de la región.